A veces duele recordar cosas que parecían sencillas Como prometerle a alguien estar toda la vida Tantas personas orgullosas en la vía Entre más quieres, más cabrón te humilla ¿Es egoísta pensar solamente en mí? Si, si mi cora lo parte un mil Mi vida se volvió interesante hasta la convertir en hit Y si soy egoísta quiero todos los beats para mí, ok Camino en esta vida sin rumbo y sin equipaje No sé cuándo se acabe, no sé ni cuándo pare Desde que aquella me bloqueó de sus redes sociales No me importa lo que hay, que me afile en mi sale La vida te enseña más lo que no aprendes por bien Por acá bunda la vida te quieren ver caer Normal cuando ven que las cosas te salen muy bien Son doble cara, solo te quieren joder Hey, es parte del vivir, ¿no? Hay amores que llegan, te rompen, te enseñan y se van Igual son sucesos que, pues en la vida te tienen que pasar, ¿no? Todo en esta vida no te pasa por algo Más bien, todo en esta vida te pasa por algo, ¿no? Así que escucha Hey, hay que pasar por las malas para saber quién está Solo están los más leales y tú solo cuenta te das Están tus dos amigos, tus hermanos y tus papás Te das cuenta, no hay tantos como tú solías pensar En la vida hay dos tipos de amigos con quien contarás Están los de las pedas y los pedos te puse a pensar Dime con cuántos de ellos tú podrías contar Y dime cuántos de ellos estarían en un hospital ¿Verdad son pocos? A eso me refiero En la vida no hay amigos, solamente compañeros Un día comieron en tu mesa y al otro día se fueron Un día les diste la mano y al otro se rieron Hay que cuidar de amigos y amores que pasan luego No todos piensan como tú, luego te pintan el dedo Unos por cosas materiales se hacen los buenos Pero solo abres los ojos y se hacen los ciegos Hey, a veces pensamos que tenemos, pues, muchos amigos ¿No es así? En realidad todos tenemos compañeros ¿O qué? ¿Tu mejor amigo no te ha traicionado? ¿Tu amiga no te bajó a tu novio? ¿O viceversa? Ja, ja, te puse a pensar, ¿no? Ja, ja, yeah La familia siempre estará Hey, los amigos solo contará Los amores solo pasarán Y al final solo te quedarás Algo triste pero es la verdad No, a cualquiera le des tu amistad No, a cualquiera le des tu amistad En la vida caída siempre habrá Lo importante es saber levantar Hey, la familia siempre estará Hey, los amigos solo contará Los amores solo pasarán Y al final solo te quedarás Algo triste pero es la verdad No, a cualquiera le des tu amistad En la vida caída siempre habrá Lo importante es saber levantar Gracias a todos Gracias por ver Ya está Gracias.